Ella me pide que la llame, que le mande un mensaje de texto Ella me pide que la busque, que quiere pasar el tiempo conmigo Ella me pide que no la deje, que soy el hombre de su vida Ella me dice que soy el dueño, que ese corazón tan lindo Llegó tu amor metiéndote presión, mami no te desesperes que yo manejo el control Estamos y en la madrugada lo escapamos, debajo en la lluvia lo quedamos Juntitos los dos lo enamoramos, con las cosas buenas lo quedamos Sin decirle a nadie lo pensamos, estamos Cariñosamente yo te agarro, te jalo, entre mis brazos yo te amarro, te amarro La ropa te desgarro, te hago el amor, después me fumo un cigarro Este llegó quien te trajo, esta noche nos fuimos hasta abajo Ponerte a perrear, este es mi trabajo Ella me pide que la llame, que le mande un mensaje de texto Ella me pide que la busque, que quiere pasar el tiempo conmigo Ella me pide que no la deje, que soy el hombre de su vida Ella me dice que soy el dueño, que ese corazón tan lindo Sé que yo te gusto, tú me gustas mucho a mí, baby No pierdas la duda que yo siempre estaré aquí, that's right Cuando tú me llamas y no puedo contestar, tu mente maquinea pero yo no puedo hablar Sé que tú me quieres y yo te amo en verdad Me gusta decir pero lo tienes que acercar Me gusta fingir y también presumir Pero bien adentro sabes que me hago sentir Ella me pide que la llame, que le mande un mensaje de texto Ella me pide que la busque, que quiere pasar el tiempo conmigo Ella me pide que no la deje, que soy el hombre de su vida Ella me dice que soy el dueño, que ese corazón tan lindo Ajá, una vez más, estás en el callejero Seguimos haciendo lo que nos gusta My Hobby